Me dirás que ahora hay olerta roja en tu corazón Que le es un gato sin prisa, siempre a la espera de su rato Por las noches te pone a prueba, a ver si ardes igual que madera ¿Cómo lo haces contigo? Hasta quedar sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego si no encontrarás mi cuerpo? ¿Cómo lo haces contigo? En la mitad